Amigos, en esta sección vamos ahora a revisar el Lean Canvas. Esto que ven acá, esta única baja de papel, reemplaza los planes de negocios tediosos y largos de redactar, en un ejercicio que vamos a hacer muy rápido van a ver y que nos permite tener una visión global de nuestro negocio de emprendimiento. Vamos a hacer un barrio por estos nueve cuadrados y a continuación un ejemplo con un negocio que todos conocemos. El primer cuadrado es los clientes. ¿Quiénes nos van a comprar? ¿Quiénes son ese grupo de personas a la cual nosotros le ofrecemos nuestro producto o servicio? En esa misma porción tenemos un compridente muy importante que es si bien nuestro producto puede ser general, ¿cuál es ese grupo de personas a cual nosotros vamos a apuntar en una etapa inicial? Todo negocio es ambicioso y todo negocio busca llegar a masa, pero siempre hay un grupo chiquitito, agotado, a cual nosotros podemos ofrecer en una primera instancia. Luego, problemas. ¿Cuáles son los tres problemas que tienen nuestros clientes? Y la alternativa. ¿Contra qué compite lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Cómo están resolviendo ellos ese problema actualmente? Sus alternativas. Tercero, la propuesta de valor. ¿Qué es lo que les estoy ofreciendo? Cuarto, la solución. ¿Qué es nuestra solución? Quinto, nuestros canales. ¿Cómo pretendemos llegar a nuestros clientes? ¿Con qué medios? ¿Con publicidad, etcétera? Cuadrado 6. ¿Cómo ganamos plata? ¿Cobramos una suscripción mensual? ¿Vendemos un producto? ¿Cómo ganamos plata? ¿Y cuáles son nuestras vías de ingreso? Sección 7. ¿Cuáles son nuestros costos? Tenemos costos de personal, tenemos costos de mercadería, tenemos costos de oficina, etcétera, etcétera. Cuadrado 8. Los indicadores claves. ¿Cuáles van a ser esos indicadores que día a día me van a decir si es que tuvimos un día exitoso y un día positivo o tuvimos un día negativo? Métreas que podamos observar día a día. Y cuadrado 9. Último y por algo último porque es generalmente el más difícil de llenar, es nuestra ventaja injusta. ¿Qué nos hace injustamente ventajosos frente a la competencia? Muchas veces vamos a llegar a que este cuadrado final del ejercicio está en blanco y eso es porque no es fácil llegar a una ventaja injusta. Ejemplos de eso podría ser un equipazo ganador. Si tengo a Messi en mi equipo, tengo una ventaja injusta. O si tengo a Ronaldo en mi equipo, tengo una ventaja injusta. Eso amigos, como ven, son los 9 cuadrados. Este ejercicio se hace rápido y a continuación vamos a ver un ejemplo con algo que todos conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!